... Se va nuestro tío Javier Miranda, el hombre, la voz de Chile, la voz de Canal 13, tanto humor, tanta alegría, tanta caballerosidad, tanta gentileza, una persona que estuvo siempre por el bien de las comunicaciones, un hombre que nunca tuvo una cosa negativa, siempre apoyando, siempre dando buenos consejos, siempre conversando con los técnicos, siempre como humano, como persona, nunca elevado, nunca soberbio, al contrario, nos deja una huella importante. Chao tío Javier, chao tío Javier, chao tío Javier, chao tío Javier. Ahí se nos va el tío Javier porque dio todo lo que da un ser humano en la tierra y del cual tenemos mucho que aprender. Javier Miranda, un grande, un hombre que nos deja un legado, que nos deja las ganas de seguir siendo profesionales, seguir siendo capaces, desafiantes con el trabajo. Un hombre que estaba muy contento con los niños, con programas como Maravilloso, programas que aquí lo dice Coco Legrán, Alejandro González, Coco Legrán, un hombre que no hay palabra cuando haces tan bien las cosas, cuando trabajas con tanta honestidad, Javier Miranda. Y aquí lo van a despedir sus amigos, gente que trabajó con él, gente de la televisión, gente de la universidad, personas profesionales en todo. Así es que qué más contento y apoyar a la familia con la fortaleza, porque ellos también incluso, también están muy contentos por el resultado de las personas, de las opiniones de las personas con respecto a Javier como padre, como tío, como suegro. Así que, amigos, muchas gracias y un gran abrazo en lo alto allá al amigo Javier, un gran tío, un gran persona, un gran profesional. Martes 3, señor. Martes 3, ahí sí, la Carmen Aguara, es claro. Un deseo por este minuto despidiendo a Javier, chiqui. Bueno, el deseo es que, y no es deseo, es que sabemos que Javier está en los brazos del señor, porque era una persona que entregó mucho, todo su día, 60 años de su profesión, entregándola a su público. Trabajé harto tiempo con él yo en los primeros programas que produje, y siempre fue una persona muy amable, muy cariñosa, como dijeron sus nietos y sus hijos, y su público era muy importante para él. Y creo que está en brazos del señor, que es lo mejor que nos puede pasar. Así que, en ese sentido, de alguna manera, estoy contenta, porque él se fue y está en un lugar mejor. Gracias, Nene, por tus palabras. Mira, yo pienso que las notas que le hicieron allá en tantas entrevistas, es reconocer a una persona profesional, que siempre tenía una sonrisa, tenía una buena llegada, en todo lo que hacía era un profesional 100%. Yo creo que cumplió con todas las expectativas de todas las personas que queremos, de un buen profesional como lo fue él, extraordinario, y las notas de cariño que se han visto lo reconocen, porque él siempre, siempre tenía una sonrisa, y era 100% una persona espectacular en todo lo que hacía. Era preparado, llegaba a los programas, tenía una actitud distinta, y nos hacía a todos participar con sus tallas y su sonrisa, unos minutitos antes de salir al aire, y el único que no se reía era él. Y nosotros, las productoras y todos detrás de cámara, nos matábamos de la risa, y él muy serio salía a leer las noticias. Dicaba el genio y el sábado. Exactamente. Yo me quedo honestamente con la tremenda lección de vida que Javier nos dejó, que fue la humildad, fue la cercanía, la empatía, y esa forma única, única, maravillosa de relacionarse con todos sus compañeros en el canal. Para él no había distingo entre los rostros, los que ganaban tanto, los que ganaban menos, los técnicos, los iluminadores, los tramoyistas, en fin, la gente que hacía el aseo. Se sabía los nombres de mucha gente, y cuando alguien le relataba los problemas, se quedaba con esas historias en su mente. Y luego, en los días venideros, les preguntaba sobre todo aquello. Una lección de humildad para estos tiempos que vivimos, donde la gente está mucho más orgullosa, estamos todos mucho más personalistas, más individualistas, y yo creo que en ese sentido grande, Javier, te mereces todas las palabras que todos te han regalado, y tal vez mucho más. Y por supuesto, un reconocimiento que nunca llegó de parte de las autoridades, de parte de los medios, de parte de todo, que es una cuestión que a mí me pesa, me carga que Chile sea así, tan poco agradecido. El 20 de agosto, 63 años, Canal 13. Siempre se celebra como tradición en La Chola, y iba también a ese lugar, Javier. Quiero que le envíen un saludo a todos esos compañeros, y si van a ir, están totalmente las puertas abiertas, porque es para todos. ¿Qué deseos le envían a estos muchachos que hicieron tanto por la tele, y ahora lo celebran el 20? Bueno, uno es parte de ese grupo también, y La Cholita siempre ha estado con las puertas abiertas para nosotros, con sus carnes ricas, he ido varias veces, ahora estos últimos años no he dejado de ir, y en realidad, fíjate, ¿puede ser un compromiso para este 20? Sí, puede ser un compromiso, de todas maneras el 20, voy el 20 a brindar, y a brindar por la vida. Es el que estamos pasando, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, y tratar de comunicarnos al resto, cada uno, y comprometernos a avisarle a harta gente, para que realmente este sea el 20 de agosto, y no olviden. Estas son las mujeres de Chile, estas son las mujeres fuertes, inteligentes, que nos dejan, y con decisión. Así que el 20 de agosto, vamos a ver a estas fantásticas mujeres, despidiendo un año más del 60. Así que, bienvenidas, muchas gracias.